y se me va a comprar unos zapatos y está reducido dice perece reducido Samuel anda buscando unos tenis pero aquí no hay nada pero aquí también hay tenis son como así otra vez si quieres un saludo ¿Dónde está la cámara? ¿Pero por qué los tienen así? Los tienen en bolsas. ¿Pero los arreglan o son nuevos? No, son de edición, ¿no? Ahorita andamos acá en el mall de Rock y Mao, porque andamos buscando unos zapatos Samuel que se va a ir de viaje toda esta semana. ¿Quieres entrar aquí, Samuel? ¿Aquí no creo que encuentras esos zapatos? No creo que sí. ¿Ah? Por lo menos comprate unos chanclas. ¿Tienes chanclas? Es que Samuel anda buscando unos Nike, pero con esos gustos que se carga, es muy difícil. que se me anda en busca de unos zapatos, nada más que, nada más que no los encuentra. Y es que no quieren gastar el dinero de balde porque dice que como son de edición. Y pues si él los va a comprar, pues no. Para allá no más hay eso, hijo. Ya no hay tiendas. ¿Entonces? ¿Entonces dónde lo va a chequear allá? ¿En la tienda allá? ¿En la primer tienda? Bien. Yo digo que ahí donde los vio. ¿Onde fue? ¿Allá o acá? Estamos a la primer tienda. ¿Sí fue la que salió? No, fue la que está allá. ¿O no? Sí fue ahí, ¿eh? Una finish line. ¿De qué lado? No sé si. No sé si. Yo tengo que hacer allá. Yo tengo que pasar aquí. Pero ya te decía. ¿ Không? No, no. Ahí está ahí. Ahí está la tienda de allá de Ful Loco. Yo tengo que dar eso. ¿Entonces vas a ir aquí? No. No. Sí, yo voy a ir aquí. Sí, yo voy a ir aquí. Sí. Entonces. Sí. Ya vas a ir aquí. ¿Lo llevo yo? ¿Eh? ¿Lo llevo yo? Pues yo creo que sé Llévalo y allá él te va a dar el par ¿Qué? Dice que cómo lo llevo Pues si allá llévalo, ellos tienen que sacar la caja Sí, ellos son Y pregunta por tu talla Sí, pregunta si tienen un número ¿Qué número es 7, o no? ¿Quién es 7? Díme si no tiene un número ¿Por qué te lo dejes probártelo? ¿Quiere galletas eso? ¿Qué? Sí, porque se costaba hace un 25% allá Sí, es que su amor se nos va de viaje Se va a la Florida Y a Florida Uy, creo que no Yo ando viendo los Los signs y el precio Creo que no van a tener de esas ¿Qué número es 8? ¿Qué número es 8? Chica, 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 chica Chica, chica, chica ¿Qué talla es? 9 9 9 9 10 10 11 10 12 Ahorita esperando los guaches Nos estamos comiendo unas galletitas A ver si no se me caen todo por andar se los enseño Yo no pienso está grande está rico estoy comiendo el sol el sol el sol ahora comes la sopa no va bien no va bien